Horóscopo de Piscis para hoy, 15 de septiembre. ¿Quieres realizar algunos gastos para ti Piscis y para los demás, y harás bien? Estás en un momento muy productivo en el trabajo que debes aprovechar. Deberías hacer planes de futuro a nivel económico, vamos, vigilar los gastos. Un asunto laboral que tenías olvidado te dará alegrías más adelante. No te olvidarás de tus seres queridos, vas a estar ahí para escucharles. Puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que contribuya a animarte. En el amor estos días tendrás una gran actividad sentimental y sexual, por lo tanto, diviértete. Estás con las pilas puestas y no se te va a escapar nada de lo que ocurra. Tratarás de mejorar tu imagen con un tratamiento y te verás fenomenal. Salir un poco por ahí hará que te sientas muy bien de salud, necesitas despejarte. Ir al cine o salir te ayudará a sentirte mejor y a desconectar de los problemas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.